Todavía no estoy manejando, no van a creer que voy manejando y haciendo FaceTime, no. Estoy aquí parqueado, pero ya voy rumbo a la ciudad de San Bernardino, Califas. Mira, si tú necesitas chamba, Amazon, la compañía Amazon, está ofreciendo hasta 10 mil trabajos temporales para esta temporada navideña. Lo único que tienes que hacer es caernos ahí en el 217 al este del Club Center Drive Suite C, ahí en el edificio de Amazon. Son 207 al este de Club Center Drive, en la ciudad de San Bernardino, en el edificio grande de Amazon, porque tú puedes entrar nomás con tu identificación, con fotografía y salir ya con chamba, neta. Yo llevo, mira, un friego de juguetes, juguetes para los primeros 100 morritos que me acompañen y voy a estar, todo va a ser en español, no creas que te van a entrevistar en inglés, te van a entrevistar si quieres en inglés, pero si necesitas español, en español también te entrevistan. Más de 10 mil trabajos se está ofreciendo la compañía Amazon en este momento para las fechas navideñas. Yo el feo voy a estar de 1 a 3 de la tarde en la ciudad de San Bernardino, ahí te puse la dirección para que la guaches, quieres trabajo, llevo boletos también para Disneylandia, boletos para el concierto de Julián Álvarez, voy a rifarlos ahí contigo, con toda la gente que nos acompañe, pero si puedes traerme a los niños, porque llevo juguetes, ahí van tapados para que no se les dé el sol, no se den arretir. Voy a hacer rifas de robots, de carritos, de llevo PSPs híbridos en tercera dimensión, versión H2O, el feo del show, el bueno, la mala y el feo voy en mi Titan. Para que me acompañes, de 1 a 3 de la tarde, San Bernardino, California, quiero que me acompañen toda la gente, se la van a pasar bien a toda la tarde, van a agarrar mucha información acerca de los trabajos que está ofreciendo Amazon y llévate tu identificación, las entrevistas van a ser en Spanish o English, como quieras, y puedes entrar y salir con chámbalo, neta, es un port time. ¿Quién no necesita un dinerito extra en estas épocas navideñas? Pues Amazon te ofrece chamba. Yo el feo, quiero que me acompañes, así es que no me falles, ya voy, ya voy a entrar al freeway, ahorita el mal arranco la troca, ¿ok? 217 al este de la Club Center Drive, Suite C, San Bernardino Califas, en el edificio de Amazon, trabajo para ti, temporal, o a lo mejor de turno completo. Es más, a lo mejor te dan chamba de part time, ¿quién quita y te quedes de ejecutivo? ¡Ah, verdad! Uno nunca sabe. Pero si quieres boletos para Dinelandia, voy a rifar ahí unos boletos. También para el concierto de Julián Álvarez. Pero a mí no me importas tanto, tú me importabas a los niños, por eso les llevo juguetes, dirán. ¿Ok? Acompáñame, San Bernardino, California, ahí voy, ahí voy, ¿ok? No me falles.